Hola comunicación, más cerca de ti. Plataforma digital, la nueva forma de estar contigo. La otra cara de... Hoy, venamos el ring. Traeremos un luchador de hueco en tu mi barrio. Donde según él, manda él, manda él, y sólo él, el Internacional Mara. Estamos con un gran luchador de Welcome to Mi Barrio. ¿Cuál es tu nombre luchísimo? Soy el rey del barrio, el pandillo del ring, el Internacional Mara. ¿Rudo o técnico? Soy rudo, rudo, rudo hasta pagar el gasto. Pregúntele. ¿Cuánto tiempo llevas luchando? Ocho años y vamos por nueve. Y los que faltan. ¿Alguna máscara o cabellera que hayas ganado? Yo no sé, máscaras en mi vitrina. Y la última fue la de payaso, 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 pura santa. ¿Cuál ha sido tu mejor lucha? Todas, todas, todas son mis mejores luchas porque todas me entrego por el corazón como mi señor y profesor. ¿Alguna frase representativa de tu personaje? Aquí, mando yo, mando yo, mando yo. ¿Tu música favorita? Toda, toda la música. ¿Algún llave o castigo que tengas favorita? La que se presenta en el momento, la que se presenta en el mara, tiene un sinfín de llaves. ¿Rivales actualmente? Igual para el Internacional Mara, ¿acaso ven uno por ahí? Por ahí si ven uno, por favor, etiquétenmelo, porque el Internacional Mara no ven ninguno. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Disfrutar el momento, vivirlo. ¿Qué es lo que te gusta de la lucha libre? Todo, todo, ambos, desde los entrenamientos, desde los vestidores, desde cuando me encuentro con esas leyendas, hasta cuando encuentro con alguien nuevo, todo, todo se ama y disfruta la lucha libre. Si pudieras escoger un luchador de cualquier empresa, ¿quién sería tu compañero y cuál tu rival? Pues mis compañeros son los bravos del barrio, Jorge y Versal, no hay más compañeros. ¿Y River? Que los pongan, los bravos del barrio pueden con eso y más. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues tengo todos los superpoderes, ¿acaso tienes duda? Puede ser, puede ser. ¿Parte de tu cuerpo que te gusta y la que no? Todo me encanta y a que no le guste, que se tome un chocolate para el azúcar. Descríbete en tres palabras. Único. Único. Único, esto la abarca todo. ¿Cuál es tu mayor miedo? No lo conozco por ahí, si lo ven por ahí, háblenle el favor de que venga a conocerlo, que me lo presente a alguien, porque hasta ahorita no conoce el internacional para el miedo. ¿Te enojas fácilmente? ¿Para qué enojarse? Hay que vivir y disfrutar. ¿Y el postre favorito? Las fresas con crema, ¿eh? ¿Dejar buenas, eh? Mensaje para la afición. Hay que vivir y disfrutar el momento, pero sobre todo, nunca dejen de soledad, porque recuerden, los sueños se vuelven realidad. Saludo para Amos del Rín. Para toda su bonita afición de Amos del Rín, el rey del barrio, el pandillero del Rín, el internacional Mara, les mando un fuerte saludo. ¿Desde dónde más? Desde la arena, te pito. Welcome to mi barrio. Síguenos en redes sociales o la comunicación más cerca de ti.